¡Hey! ¿Qué tal mis amigos? Hoy les traigo un unboxing de Ultratumba y acá tenemos a Nosferatu de la marca NECA, el cual veremos a continuación. Y bueno, sin más preámbulos, ¡vamos con el vídeo! Y antes de comenzar con esta increíble review, los voy a dejar con unas fotografías que tomé la figura. Y si ustedes son fans de las películas de terror clásicas, esta figura les va a encantar. A continuación veremos esta increíble figura de Nosferatu, inspirada en la película de 1922. Al respaldo de la caja podemos ver imágenes promocionales de nuestro personaje. Y debajo de la caja, realizadores de la figura y la marca del fabricante. En el frente de la caja encontraremos esta ventana que nos deja ver a Nosferatu. Y una carátula que dice Nosferatu, sinfonía del horror. Y procedamos a liberarlo de su empaque. Por acá, con mucho cuidado. Y acá lo tenemos. Apreciemos el increíble detalle de esculpido y pintura que tiene Nosferatu, comenzando por su ropa. Miren el detalle de la ropa, los pliegues, el gabán con sus botones, las manos vampíricas, su rostro, las cejas características de este personaje, su cuerpo algo encorvado y su rostro. Obsérvenlo con esos colmillos. Muy clásico de este vampiro. En articulación, Nosferatu puede girar su hombro 360 grados. Puede elevar su brazo hasta esta parte e inclinarlo. Doblez del antebrazo y giro del antebrazo. Giro 360 grados de la muñeca, elevación e inclinación de la misma. La articulación del pecho se ve algo limitada por el gabán. Esta figura también puede realizar un giro 360 grados de su cabeza, elevación hasta aquí e inclinación hasta esta parte. El vampiro Nosferatu también nos permite realizar un split algo limitado por el gabán. Doblez de la rodilla hasta acá y elevación. Puede realizar giro 360 grados de su pie, de igual manera al otro. En el rubro de accesorios, Nosferatu nos trae esta cabeza a la cual le podemos poner el sombrero. También nos trae esta con una expresión de misterio. Observen los detalles. Cuenta con dos pares de manos intercambiables, excelentes para esta figura. Adicionalmente, nos añade el fabricante esta pluma con este frasco de tinta. Un accesorio muy completo. Viene también con este sombrero intercambiable. Este manojo de llaves también lo trae. Un accesorio infaltable. El fabricante también nos añade esta botella con muy buenos detalles. Y esta carta que podemos ver en una de las escenas de la película. Y ahora démosle un vistazo a nuestro Condor Lock o Nosferatu con algunos de sus accesorios puestos. Aquí obsérvenlo con una botella en la mano. La verdad es una figura que nos da un sinnúmero de posibilidades. Lo único que siento que le quedaría faltando sería algún roedor para complementar perfectamente esta figura. Y ahora comparemos el tamaño de nuestro vampiro con otras dos figuras de Nekka, de la escala de las siete pulgadas. A su derecha con el Hombre Invisible y a su izquierda con la momia. Ambas figuras de la línea Universal Monsters. Y para finalizar mis amigos, los voy a dejar con esta imagen del Condor Lock, más conocido como Nosferatu. Espero les haya gustado este vídeo. Y si fue así, ¿qué esperas para suscribirte? Cada semana le seguiré trayendo mucho más contenido de su interés y muchas más figuras. Y agradezco enormemente su apoyo a este canal diseñado para todos ustedes. Recuerden que cada semana traemos la actualidad en figuras, nuevos lanzamientos, aquella figura que estás buscando, cultura geek, cultura pop y tecnología. Y recuerden que estamos en las principales redes sociales como Holman Geek, un canal hecho para ti.